Muy buenos días, por aquí te saluda Sonia Rodríguez, este hermoso domingo familiar en el que estoy súper súper contenta porque las mamis me van a entender pero después de cuatro meses, por fin, por fin, por fin, dormimos siete horas sin que Manuel se levantara, entonces pues eso es un gran récord porque pues normalmente es algo que estamos celebrando el día de hoy y también para celebrar pues les tengo por aquí tres técnicas que vio Team Sales en el evento GoPro Recruiting Mastery 2017 que bueno, este hombre si no lo sigues pues o no lo conoces pues te invito a que lo conozcas, se llama Team Sales y es una de las leyendas del Network Marketing él tiene más de 30 años de experiencia en Network Marketing es mentor, es conferencista, escritor, es el autor de Compensación Brillante una explicación sobre Network Marketing en una serie animada por ahí y es uno de los primeros mentores que yo tuve compré varios de sus cursos y entonces verlo ayer en el escenario de GoPro pero fue algo que me emocionó muchísimo porque yo sé que es una de esas personas que trae muchísimo pero muchísimo valor a nuestra industria entonces yo tengo por aquí mis notas están emocionadas, están emocionados de que comparta esto con ustedes veo que está por ahí Marcela, Cristina, veo que está Fabricio hola Fabricio y pues ahí les van mis notas pero antes, ya saben déjenme por aquí desde que parte del mundo están viendo esta transmisión si eres nuevo, si eres nueva, deja la palabra nuevo, nueva y también hoy les voy a dar el mismo regalo que les prometí ayer es un regalo que va a ser a futuro no en este momento porque es un trabajo que requiere mucho trabajo y pues todavía no lo hago todavía no lo empiezo como que fueron les voy a dar mis notas en PDF de GoPro 2017 pero si ustedes me han seguido en alguno de mis entrenamientos saben que como que soy medio apasionada y me gusta hacerlos bien y ponérselos en un formatito bonito y dárselos en un Canva y todo esto, toda esta cuestión entonces a lo mejor me tardo un poquito pero es algo que les estoy prometiendo que se los voy a dar en algunas dos semanas si me ayudan a compartir este mensaje importante y otro anuncio, sí, súper rapidísimo tenemos abierta la academia este fin de semana porque vamos a estar participando en un reto que se va a llamar Cerrando Fuerte y va a consistir en que a partir del 1 de diciembre vamos a ponernos todas en acción precisamente trabajando en grupos de Facebook pero al final les voy a dar un poquito más de detalles para las que se tengan que ir rápido y les voy a pasar los tips que dio Team Sales y algo de lo que habló que me llamó mucho la atención es que él dijo que muchas veces no nos animamos a patrocinar a alguien o no tenemos la seguridad de invitar a alguien a nuestro negocio porque tenemos miedo a que no vamos a saber qué hacer con esta persona cuando es nueva y cuéntenme y déjenme un 1 si les ha pasado a ustedes también Fabricio, ¿te ha pasado alguna vez? Cristina, ¿te ha pasado alguna vez que tú estás a lo mejor muy segura de tu negocio pero a la hora de prospectar como que te detienes un poquito porque dices ay, ¿le voy a ayudar yo a esta persona a triunfar? si yo todavía ni he triunfado ¿realmente le voy a enseñar a vender? si yo todavía no vendo o sea, tú no te sientes como que capaz entonces mientras no te sientas tú segura va a ser un poquito difícil que comiences a patrocinar entonces por eso él en su presentación comenzó diciendo que él nos iba a decir exactamente qué es lo que teníamos que hacer cuando una persona nueva llegara a nuestra organización entonces me pareció súper interesante lo que él dijo también otra cosa que algunas de las objeciones que nos encontramos con las normalmente es porque no le hemos dicho a las personas que el network marketing o no hemos entendido nosotros mismos como distribuidores que el network marketing está en constante cambio ¿a poco no? yo creo que todos estamos de acuerdo con esto y por eso cuando una persona te dice ay, es como Amway ay, es como Herbalife porque es como lo relacionan ay, es como Abón porque todavía lo están relacionando con el tipo de negocio que se hace de casa en casa el tipo de negocio que se hace repartiendo volantes o el negocio que se hace exclusivamente llevando personas a un hotel a una presentación de negocio o a una reunión casera, una fiesta casera volanteando porque son las formas como que tradicionales pero el mundo está cambiando constantemente antes se utilizaban los videos en cassettes no sé si a ustedes les tocó eso los millennials yo creo que ya ni saben que es un cassette o en DVD o tú le dabas un catálogo a la persona un formato repartidas por la calle y eran las únicas formas que existían de hacer nuestro negocio las cosas han estado cambiando constantemente y no sabemos en un futuro que va a pasar ahora ya se utiliza mucho Facebook para nuestros negocios y muchas personas en algún momento estuvieron utilizando Periscope bueno ya Periscope ya quedó como que medio obsoleto porque Facebook le está ganando y esto tiene apenas, no sé, un par de años y las cosas están cambiando constantemente no sabemos en un futuro va a seguir siendo Facebook o va a salir alguna otra novedad por ahí no sabemos pero nosotros como profesionales de Network Marketing tenemos que ir evolucionando con todo esto entonces cuando una persona nos dice este tipo de cosas de que, ay no, es una pirámide o ay es como abón, es como Herbalife es porque se quedaron obsoletos se quedaron en que era la única forma en que se podía construir un negocio de este tipo cuando la realidad es que ya hay muchas nuevas formas y tenemos que ir creciendo conforme va creciendo la tecnología y estas nuevas formas de hacer nuestro negocio entonces otra cosa también que comentó Team Sales es que hay tres técnicas que están trabajando actualmente a la hora de hacer nuestro negocio de Network Marketing y esas tres técnicas son las siguientes están todos listos con su pluma y su cuaderno porque les voy a dar estas técnicas ¿sale? veo que está por ahí Carlos veo que está Sandra ¿cómo estás Sandra? Fabricio dice a mis 16 años de edad trabajé con catálogos de abón ya ni lo recordaba así es, así es Fabricio y como que muchos de nosotros muchas personas todavía se quedaron pensando en que era la única forma de hacer el negocio no estamos diciendo que no se deba de hacer así lo que sí debemos de saber es que hay opciones y que cuando un nuevo representante llegue pues le muestres la cantidad de opciones que tiene para hacer su negocio a lo mejor le gusta todavía trabajar con catálogos o fiestas caseras pero tiene que saber que hay una variedad y ya la persona elige cómo quiere hacer su negocio veo que está por ahí Luna Quiroz así es ¿cómo están? buenas tardes feliz domingo y están todos listos ¿verdad? técnica número uno concéntrate en las actividades diarias que generan ingresos hola por ahí Carlos concéntrate y si pueden irlas anotando por aquí se los voy a agradecer concéntrate en las actividades diarias que generan ingresos número dos entrena a tu equipo en las actividades que generan ingresos y número tres construye comunidades alrededor de tu pasión o sobre tu pasión construye comunidades o tribus como se les llama también alrededor de tu pasión estas son las tres técnicas que comentó Team Sales que están trabajando que están funcionando actualmente en un negocio de Network Marketing estoy totalmente de acuerdo con este hombre Team Sales entonces para hablar acerca del primer punto concéntrate en las actividades que te generan ingreso él comentó algo parecido a lo que les voy a mostrar en esta ilustración ¿sí? para concentrarnos en las actividades que generan ingresos imagínate que tú eres este hombre que va escalando y que quiere llegar a su meta y que cualquier actividad que él haga relacionado con subir esa cuerda lo va a llevar más cerca de su meta que es lo que equivaldría a las actividades que nos generan ingresos en nuestro negocio de Network Marketing y si él por alguna razón se regresa o se queda sin subir sin escalar son todas aquellas actividades que nos distraen de las actividades que generan ingresos ¿a alguien se le puede ocurrir alguna actividad que no genere ingresos en nuestro negocio? a mí se me ocurre por ejemplo llamadas innecesarias a veces pasamos demasiado tiempo en el teléfono queriendo ayudar a las personas cuando en realidad no las estamos ayudando muchas veces nos platican todo su drama todo lo que les está pasando hasta una hora en el teléfono y en realidad no le podemos ayudar a la persona o por ejemplo hablar mal de otras personas es otra actividad que no te genera ingresos o pasar demasiado tiempo en la televisión es otra actividad que no te genera ingresos entonces son actividades que no te van a llevar hacia tu meta obviamente estoy hablando de tiempo productivo no estoy hablando del tiempo con tu familia del tiempo con tus amigos estoy hablando del tiempo que le dedicas a tu negocio que si tú le vas a dedicar a tu negocio dos horas al día esas dos horas que sean concentradas en tu método diario de operación que te va a generar ingresos ahora ustedes seguramente se están preguntando en este momento bueno y cuáles son esas actividades diarias que me van a generar ingresos he escuchado de diferentes fuentes de diferentes mentores diferentes actividades que generan ingresos lo explican de forma diferente pero en realidad son las siguientes las que mencionó Team Sales por aquí le tomé una foto que se las voy a pasar a continuación todo esto lo voy a tener en el pdf que les voy a dar más adelante pero son las siguientes y él les da cierta cantidad de puntos a cada una de estas actividades y al final del día revisa y está concentrado en hacer estas actividades entonces son las siguientes número uno él revisa sus metas él escribe sus metas por la mañana sus metas del día revisa sus metas del mes sus metas del año es lo primero que hace dos entrenamiento personal mínimo una hora cada día de entrenamiento personal tres generación de líderes generación de líderes es como por ejemplo cuando tú haces una transmisión en vivo y llegan personas nuevas ahí estás generando nuevos líderes o cuando alguien te regala un like en tu anuncio donde estás creando curiosidad acerca de un producto o cuando en la calle conoces una persona o cuando eso es una reunión casera y llega una persona nueva todo esto son líderes y personas que han mostrado cierto interés por lo que tú estás haciendo generación de líderes conectar con los líderes sería la actividad número cuatro actividad número cinco agendar citas siguiente hacer presentaciones siguiente vender siguiente patrocinar nuevas personas que patrocinar nuevas personas y vender son de las que tienen mayor puntuación pero sabes cuál es la que tiene mayor puntuación entrenar a los nuevos representantes esa es a la que le da mayor cantidad de puntos entonces son nueve ok ahí van otra vez trabajar tus metas autoentrenamiento generación de líderes conectar con los líderes agendar citas hacer presentaciones vender tener ventas patrocinar personas y entrenar a los nuevos representantes estas son las nueve actividades en las que según Team Sales te tienes que concentrar cada día cada día si tú te concentras en eso vas a llegar a tener el éxito que él ha tenido en sus negocios y mira que él comentó que llegó a tener en ventas en su organización hasta un billón de dólares entonces yo creo que cualquier cosa que este hombre esté enseñando yo creo que deberíamos de prestarle atención ¿a poco no? eso sería lo primero lo segundo es entrenar a tu equipo a que hagan lo mismo ¿sí? es decir tú te capacitas en estas nuevas actividades las haces un método diario de operación para ti y cuando llegue una nueva persona igual le das su lista de nuevas actividades y aquí lo que sucede es lo siguiente haces esas actividades entrenas sobre esas actividades hasta que la persona pueda hacerlas el tiempo que sea necesario las habilidades se van desarrollando con el tiempo el chiste es que estén enfocadas en estas nueve actividades tanto tú como que le enseñes a los nuevos a que se concentren también en estas nueve actividades si tú lo haces así entonces ya no nos va a dar miedo traer una nueva persona porque ya vamos a saber saber exactamente qué decirle y entregarle su lista y le vamos a decir exactamente si tú haces esto tú vas a tener éxito en tu negocio así como yo he tenido éxito y así como las demás personas en mi organización han tenido éxito porque tú ya les vas a dar un mapa ya les vas a dar algo en qué trabajar y tú puedes darle cierta puntuación a estas actividades así como lo hace Team Sales les pone cierta cantidad de puntos a cada una de estas actividades para que las personas estén concentradas yo recuerdo que en otro entrenamiento lo mencionó él que cuando él estaba construyendo construyendo su organización no sé si todavía lo sigo haciendo lo siga haciendo pero él dice que se concentraba en cuatro o cinco personas de su equipo principalmente y él les pedía que al final del día les mandaran a él un fax en ese entonces se utilizaba el fax de sus puntos de su tabla de puntos como un empleo así como cuando tú le reportas a tu jefe tu actividad del día así le reportaban a él su actividad pero en puntos digamos que cada uno de tú le dieras cierta puntuación a todo esto y fuera en total no sé 100 puntos bueno le mandaban un fax donde le decían 100 puntos y todo lo que habían hecho durante el día entonces este es el sistema que él utiliza en su organización entonces es primero concentrarte en las actividades que generan ingresos dos enseñarle a tu organización estos nueve puntos y tres y es una de las actividades que yo creo que es más no traje esta no le tomé foto bueno pero en las notas sí se los voy a mostrar es en formar tribus o comunidades alrededor de tu pasión entonces por ejemplo él comentaba y daba algunos ejemplos y decía por ejemplo Stefani Stefani creo que se llama él le encanta todo lo relacionado con viajes y aventuras entonces él formó un grupo en Facebook y un grupo presencial relacionado con esos temas y así es como conoce gente otra persona relacionada con eventos en vivo otra persona relacionada con network marketing en el caso de Team Sales él se concentró en todo lo de fitness y él él fue llevando a la gente en su camino de cómo es que él ha bajado de peso y ahora está trabajando en sus músculos y pone las fotos del antes y del después y comenzó a formar una comunidad una tribu de personas interesadas en ese tema utilizando grupos de Facebook y es así como ha obtenido clientes de producto y nuevos representantes en su negocio y es precisamente acerca de esta estrategia de la que él no explicó mucho pero sí comentó de la importancia de crear tribus o comunidades interesadas en algún tipo de tema en particular que tú lo puedas relacionar con alguno de tus productos ¿sí? Escoge tu línea a lo mejor a ti te gustaría hablar acerca de tienes una línea no sé de más de 100 productos elige a lo mejor la línea de mamás que abre que sea no sé nutrición para las mamás embarazadas o para las mamás que están lactando es lo que se va a ocurrir en este momento y tú haces tu comunidad o tu tribu para mamás ¿ok? Seguramente los tips que vas a dar ahí las transmisiones en vivo las entrevistas toda esa comunidad bonita de gente de mamás en algún momento te van a preguntar por qué estás recomendando esos productos o por qué estás hablando tanto acerca de esos productos y te las llevas a una comunidad en donde puedas hablar libremente acerca de tus productos y donde las demás comiencen a preguntarte o como la tribu que formó Team Sales de control de peso y de gente que hace ejercicio obviamente toda esa gente le preguntó sobre sus suplementos y entonces él así es como ha logrado tener más ventas y de hecho no nada más Team Sales de hecho lo estuvieron recomendando varios entrenadores y yo creo que es una técnica que nos hace falta mejorar muchísimo porque les voy a contar una cosa antes yo tenía también mi grupo de prospectos pero era como que puro spam o sea era todo ah bueno es mi grupo de prospectos va puro spam no trataba de de generar esa comunidad esa ese lugar en donde llegue la gente y se sienta a gusto y donde vaya un producto de mi compañía pegado a esta nueva comunidad para que la gente tarde que temprano quiera comprar y quiera también formar parte de esas personas que están con esos testimonios la próxima persona que voy a entrevistar que estén en esa comunidad tan bonita y tan positiva y que casualmente están consumiendo X producto o que están haciendo cierto negocio entonces precisamente acerca de este último punto que mencionó Team Sales y con eso concluyo mis notas de Team Sales se va a tratar el reto que vamos a hacer en la Academia Sin Excusas en el mes de Diciembre el mes de Diciembre se va a llamar bueno este reto se va a llamar Cerrando Fuerte 2017 y va a ser una forma tan sencilla de conseguir clientes y socios para tu negocio que yo creo que hasta un niño lo pudiera hacer bueno ya actualmente los niños son súper tecnológicos por eso lo digo así y bueno pues yo los invito a que si ustedes quieren relajarse y hacerse un negocio hasta el 2018 y descansar durante estas fiestas pues todavía no entran a la Academia pero si tú estás dispuesto a hacer con fuerza el 2017 y eres de las personas emprendedoras que quiere generar más ingresos este mes y empezar con todo el 2018 pues únete a la Academia de una vez porque vamos a comenzar con este reto estamos viendo esta estrategia yo la he llamado AEM agrega etiqueta y manda mensaje hay una serie de guiones un pdf y toda una estrategia de marketing con muchísimas ideas que vamos a estar trabajando entonces se requiere de preparar tu grupo de invitar a tu grupo de ponerle reglas a tu grupo de empezar a generar ideas para tu grupo para poder atraer a tu comunidad que venga a ver tu pasión entonces hay cierto trabajo que se tiene que hacer por eso estoy abriendo la Academia desde ya yo pensaba abrir hasta diciembre pero como vamos a tener este reto necesitamos estar preparados para este reto entonces todavía tenemos los días los 10 días que quedan de noviembre para poder prepararnos para este reto entonces si esto es algo que a ti te interese quieras pertenecer a la Academia hoy es el último día hoy domingo es el último día que vamos a tener abierta esta Academia si es algo que te interese deja aquí abajo la palabra Academia para mandarte el link con más información entonces con esto termino esta transmisión déjenme aquí su comentario que les gustó más de de esta transmisión Luna para poder tener acceso a estos documentos en PDF hay que compartir esta transmisión y cuando yo tenga el PDF pues yo se los voy a mandar a las personas que dejen aquí la palabra compartido de hecho es en la transmisión de ayer y la de hoy las únicas transmisiones en donde lo voy a proporcionar de forma gratuita de ahí en fuera todos mis entrenamientos todas las notas yo lo comparto en mi en mi comunidad privada de Academia sin excusas pero con ustedes fue la excepción si me ayudan nos ayudamos mutuamente ustedes me ayudan a compartir este mensaje con otras personas y yo les paso mis notas en PDF en cuanto las tenga listas sale y si por alguna razón pasan dos semanas si yo todavía no se las mando me mandan un mensaje porque yo se las voy a mandar sale entonces les mando un beso un abrazo sigan disfrutando de este hermoso domingo saben que para nosotros bueno yo estoy súper feliz porque hoy está como que frío aquí el clima entonces se calma un poquito el calor entonces por eso estamos bien contentos y porque Emanuel nos dejó dormir siete horas entonces estamos celebrando te mando un beso un abrazo y nos vemos en el siguiente video chao